Carlos, yo ahora tengo una noticia un poquito más importante, un poquito más importante que el señor Maduro, se trata de Yabna Lobos. No, pero, no, este es el último tema país. Esta sección se llama, no alcanzó a ser noticia. Yo tengo una canción para este, porque debería haber sido, musicalicemos a Yabna Lobos. Niño, niño, niño. Baila que baila. Oye, perdón, el tío Álvaro quiere decir algo. Niño. Se nos curó la maría para chiquillos. ¿Pero qué pasa en piola, ya? Ay, que me emocioné. Oye, vamos a ver lo de Yabna Lobos. ¿Qué pasa con ella? Veámoslo de Yabna Lobos. Niño, niño, por favor. Yabna Lobos está enamorada. Bueno, enamorada, como quien dice, enamorada, no. Solo se trataría de un coqueteo, de un cambio de miradas, de una cosa casi imperceptible, casi invisible, pero que aún así dio para noticia. Según Glamorama, la chiquilla habría coqueteado con su ex Pololo Tiago, mientras inauguraban un negocito que los tiene como socios. Se suma a esto las declaraciones que la ex bailarina de Rojo dio cuando vio en una teleserie nocturna a su otro ex, el actor Cristiana Arriagada, casi sin ropa, haciéndola de vedeto. Entonces dijo que aún le pasaban cosas. Yabna, Yabna, esto tiene más olor a tongo que el pololeo de chispa con Klaus de Smith. Por eso esto no alcanza a ser noticia. ¿Tú conocías a Yabna, no? Sí, pues. Yabna Globos. ¿Cómo? Yabna Globos. Yabna Globos. ¿Qué te pasa, Yabna? ¿Qué te pasa, Yabna? ¿Qué te esperamos a hacer noticia? Carlito, tú la seleccionaste porque esa noticia tiene algo del corazón. Ella fue a buscar a su sex, lo que no tiene hoy día. Obvio. Algo en el corazón. No, ella no estaba desesperada por ser noticia. Le sacaron una foto y están estrofugando. ¿Por qué se está desesperando? Yo estaba conversando con mi amiga Karen Paola. ¿Soy la que nos dice a mí? ¿Soy la que nos dice a mí? Niños, niños, niños. ¿Por qué me odian a todos? Niños, niños. No, 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 no. Se van a ir a acostar. No, si siguen así. No, si siguen así se van a ir a acostar. Es muy porquitos. Es muy temprano. Estaba hablando. Estaba hablando con Karen y me decía que Yamna hace cuánto, tres días? Sí. Estaba mandándole piropos a Cristiana y Arregada. Después se va a un evento y hace piropos. ¿Y qué tiene? ¡Para, Yamna, para! No, Yamna, sí, así, Yamna. Yamna, llevo ahí como seis meses haciendo tongo. Ya no te creemos nada, Yamna. Yo te creo, Yamnalo. No te creo. Yo te creo. Yo creo que debería ser una nueva versión de La Cocotera y que se llame La Cogotera. ¿Ah, Yamna? ¿Te robaste algo? Baila, que baila. Con La Cocotera. Saca la cuchilla. Entrega la cartera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero acá a minuto le encontramos un nuevo talento a Karen Paola. Sí, sí, sí. Oye, espérate, yo voy a decir algo. Yo creo que Karen Paola debería estar en televisión permanentemente. Soy una... Me lo digo responsablemente como periodista, como productor periodístico. Creo que tú eres una mujer de televisión. Yo te estaba viendo antes en el Switch. Pero por... Y no te voy a contar detalles. ¿Qué me viste? Te vi todo. Te he visto todo desde que eras niña. Te pasaron cosas. En la niña, en la niña, en la niña, en la niña. Desde el nunca. ¿Te pasaron las cuestiones? No, en Marín 014 y nunca hicimos casting. ¿Dónde lo hacía el gobierno de acá? Creo que tu talento tiene que ver con la espontaneidad. Tiene que ver con lo que la gente espera. Aquí todas las minas producidas, la silicona, la opción. Pero... Tantas cosas... Aunque alguno... Yo lo tenía que decir. Karen Paola, Yamna, yo estoy con ustedes. Lindo. Oye, ¿sabes a quién se parece tu periodista? A Luke Skywalker. Tengo algo más. ¿No han cachado el parecido? ¿A quién? A Luke Skywalker. Así me dijeron. De hecho, te puse a Luke en mi Facebook una vez cuando me dijeron de hecho la foto de Luke Skywalker.